Y esto dice Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Como un idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy un mal y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Aunque empiezas que vas a engañar Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer Y ya me enteré chiquitita Paseo más claro De alianza norteña Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él con pura comodidad Agurrita entre sus brazos Agurrita entre sus brazos Y ahí solo mi amor, despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque te entero no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé